Gretel Valdés nos cuenta cómo va su recuperación. Entrate de cada detalle el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, este 2020 nos ha golpeado a todos bastante fuertes, pero pareciera que se ensañó con una personita del mundo del espectáculo, quien es Gretel Valdés. Ella ha tenido que atravesar una serie de situaciones bastante complicadas durante este año y en las últimas semanas se le sumó que saldría positivo para la afección respiratoria, cosa que evidentemente es preocupante para cualquiera. El día de hoy Gretel Valdés nos cuenta cómo va su recuperación y la verdad estaría bastante asustada con ciertos síntomas que comenzó a sentir. Estoy roja, cañón, pero no tengo temperatura, es como mucho calor por dentro. Amigos, muchos de nosotros conocemos que esta enfermedad es bastante complicada y hay quienes corren con la suerte de que no tienen que sentir toda la cantidad de síntomas que esta enfermedad conlleva. Adicionalmente, Gretel Valdés en el momento que se enteró nos mandó un mensaje que por favor nos cuidáramos porque la cosa era bastante grave. Este fue uno de los primeros mensajes que Gretel Valdés emitió al público en el momento que recibió esta lamentable noticia. Estoy siguiendo todo el protocólogo para salir rápido de esta situación. Gretel se ha sometido a diferentes tratamientos y por supuesto bajo una atención completamente médica. Sin embargo, pues ella nos comenta que tomó todas las medidas necesarias para no contagiarse. sin embargo, ella asume que donde agarró esta enfermedad fue cuando estaba trabajando. Tengo que salir a trabajar y seguramente, no seguramente, en mi llamado me contagié. Pero no está padre. Cuídense mucho, por el amor de Dios. Gretel pues la ha pasado bastante mal todos estos días. De hecho, su hijo Santino estaría con su padre Patricio Borghetti quien también contrajo esta enfermedad. En el momento que estábamos en la mitad del confinamiento por Ende, Gretel estuvo tres meses alejadas de su pequeño Santino. El día de hoy vuelve a estar distanciada lamentablemente porque ella es una de las personas quien está padeciendo pues de esta enfermedad que está dándole la vuelta al mundo. Gretel nos dice que esta enfermedad puede venirse mucho más fuerte. Sin embargo, a través de Famous Close Up hemos seguido todo el avance de la enfermedad que ha tenido Gretel Valdés en todas estas semanas. Y el día de hoy recibimos una fabulosa noticia ya que Gretel estaría un poco mejor y lo publicó hace apenas unas horas a través de su cuenta de Instagram. Aquí con el super dog. La verdad lo máximo dog. Ahí voy. Ahí voy, señores. Cada vez mejor. Nos alegramos que Gretel Valdés pues está llena de fuerza, está llena de fe, con ganas de salir adelante. Esto no será ningún impedimento para que ella pueda continuar desarrollando todos los proyectos que tiene en pie actualmente. Recordemos que después de 23 años Gretel Valdés acaba de renunciar para irse a trabajar con una de las competencias más fuertes de Televisa que es Telemundo. Muy pronto veremos a Gretel Valdés en proyectos internacionales a través de esta televisora estadounidense. Los invito a que le manden un mensaje lleno de amor y cariño a Gretel Valdés aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.